El país se promocionó, cuántos periodistas han matado en los últimos cinco años, no más en Veracruz, nada más en Veracruz, cuántos en Tamaulipas, cuántos en Guerrero, cuántos en Oaxaca, nada más cuántos han matado este verano. Hoy la muerte de un periodista es, como diría James Addiction, ritual de lo habitual. O sea, ocurre todo el tiempo, ya no nos indigna, ya no nos sorprende, ya ni siquiera es nota ni genera reclamos. Y aparte, la reacción generalmente, y el tipo de estrategia que utilizan en Zatapas como Duarte en Veracruz, es lo primero que hacen cuando un reportero muere es tratar de decir, bueno, pero en realidad ni siquiera era un reportero, era alguien que andaba en malos pasos, o le gustaba la fiesta, o tomaba mucho, o hacía vida nocturna. Entonces, te empiezan a sacar una narrativa de tu vida personal como si de una u otra forma dijeran, merecías morir, no eres un mártir del periodismo. Además, finalmente, los que mueren, generalmente el perfil es soldado de a pie, de alguna provincia gobernada por algún arco gobernador, alguien que tenía generalmente un pequeño medio que pisó el callo de algún alcalde, y lo desaparecen o lo torturan o lo matan. No creo que en este país nadie vaya a matar a una Carmen Aristegui, por ejemplo, porque eso conmocionaría a México. Ni van a matar a ningún rockstar del periodismo, pero desgraciadamente, y me duele muchísimo decirlo, van a seguir matando a muchos soldados del periodismo, y no va a pasar absolutamente nada. Es tristísimo. Tenemos otra pregunta aquí al frente.